¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Si esta es la primera vez que me saludan, pasen a un barrio. Mi nombre es Mayra Muñoz, soy bloguera de belleza, maquista profesional y dueña de Dolomix Makeup. Y el día de hoy es un día especial porque voy a hacer otro look con mi nueva paleta Toro Ghost. ¡Chau! ¡Estoy muy emocionada! La nueva colección Toro Ghost ya está aquí. El lanzamiento es el 30 de septiembre y hoy voy a estar haciendo otro look con mi paleta. Porque ya hice uno, guys. Espero les guste el anterior. Voy a dejar el link para que lo vean. Pero ahora voy a hacer otro para que vean lo versátil que es esta paleta. ¡Miren qué cute! ¡Está super! Aparte voy a estar haciendo otro look con el gloss. Este se llama Huayua. Miren, es un look súper... Es un look. ¡Es un gloss súper cute, guys! Ando a la mente frita porque hoy precisamente estuve ayudándole a una amiga con su evento. ¡Está paniqueada la mujer! Y pues bueno, yo teniendo experiencias en crear eventos, pues le di muchas ideas y ahí estuvimos. Ya saben que esto no es nomás de 10 minutos y ya, sino que estuvimos going back and forth. Estuve dando otras ideas basado en lo que ella me decía. Y anyways, aparte finalmente agarré mi vuelo para Beltsville, Maryland. Mi curso de automaquillaje ya es octubre 26 y 27 en Júnes, guys. Es que estoy súper emocionada. Tuve que agarrar también otro local porque se firmaron más de las que pensabas. Es que estoy muy emocionada de poderlas ver a todas. Voy a traer torogos conmigo, guys. Así es que no se lo vayan a perder. Mis chicas de Beltsville, Maryland. Y bueno, y aparte también estuve creando fotos promocionales para el día de lanzamiento que ya es dentro de poco. ¡Tres días, guys! Estoy queriendo mantener la calma, pero si ahorita se me sale un crazy gritito, ahí me entiendo. Pero el día de hoy voy a estar diciendo, ¿por qué la estoy agarrando? Les digo, mi mente está frita. Pero bueno, pasen al abarrido, pónganse cómodas y ahorita vamos a comenzar con un look con mi paleta de torogos. ¡Yay! Ni siquiera conmigo, guys. Ya me hice la base. Si se pueden dar cuenta. La base que estoy utilizando ahorita está espectacular. Miren ese acabado. Un acabado de porcelana. Yo soy de piel seca. La base que estoy utilizando es la de LA Girls Pro Matte. Que es esta. Y la tengo a través de mi página web, guys. Hoy estoy probando el color Sand. Que es la número 78. Pero el acabado me ha encantado. Yo que soy de piel seca, estoy utilizando el primer de aceite de rosas hidratante. Muy rico. Para las personas que tenemos piel seca. Y me la estoy poniendo antes. Para balancear lo mate con un poco de humectación e hidratación. Ya que yo soy de piel seca. Lo mate es seco. Entonces hay que balancear. Anyways. Pero en este caso voy a utilizar el Ulta Beauty Tinted Eye Primer para mis sombras. Hace mucho no los uso, guys. Así es de que dije, ay, pues ahí está. Se me está haciendo viejo. Mejor me lo acabo. Antes de continuar me voy a poner un poco de Laura Merci. El polvo debajo de mis ojos, por cualquier cosa, me cae un poco de fallout. Que guys, mis paletas, mis paletas de sombras tienen muy poco a nada de fallout. Así es de que, pero, por cualquier cosa, más vale prevenir que lamentar. Solamente ahí. Y luego un poquito. So, ahorita que ya estamos en otoño y ahí viene invierno, creo que el efecto ahumado se va a poner súper de moda. Y a mí me encanta el efecto ahumado. Y se puede hacer un efecto ahumado en tonos fríos y en tonos cálidos. So, ponemos el cuco, que es este negro de acá abajo, lo podemos poner en el párpado. Y luego ir poquito a poco difuminando con estos fríos de acá que tenemos Cerro Verde, tenemos Los Chorros, tenemos Moncagua, tenemos Cuatepeque Caldera. O lo podemos hacer en tonos cálidos, que en este caso ya tenemos Transalvador, Tamanique, por este lado de acá Tamanique, Tazumal y luego Joya de Seren. Así es que, como les digo, está súper versátil dependiendo de qué tipo de tono tienes tú. También puedes jugar con los colores de la paleta. Pero bueno, en este caso vamos a hacer uno en tono frío para que vean cómo se miraría en mí un tono frío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por haberme acompañado el día de hoy, guys! ¿Qué les pareció este look? Está súper intenso. ¡I love it! Déjenme saber qué opinan, si lo van a probar, si lo van a hacer con su nueva paleta Toro Gosset. ¡I'm so excited! Ya el 30 sale. Gracias a todos por el constante apoyo. No se les olvide seguirme a través de mis redes sociales. Y las veo para el próximo video, guys. No se les olvide darle like y compartirlo. ¡Wow! Así termina mi mano. Y termino bien. ¡Bye!